Marchando. A ver, lo prometido es delta. Ayer dije que hoy íbamos a hacer la tortilla más de impepita de la casa y hoy aquí estoy con toda la parafernalia. Entonces primero, luego el discurso a última hora, cuando ya entre en... Sí, en caliente. Voy a ponerme aquí para que no me vuelvan tanto. Me comenta una señora que la receta, los ingredientes, que por dónde andan, escritos, que los busca y no los encuentra. Y nunca todo subió para allá. Pero ella anda buscando los escritos. Digo, no, es que no los ponemos escritos. Los dice mi madre. En voz, en voz, que los grabe ella. Entonces vamos a empezar así. Primero. ¿Cuántas patatinas tienes ahí? La patatina, seis patatines medianines. Va a salir tremenda tortilla. A ver. De Mona Lisa, eh. La buena, amarillina, muy buena. Mira, pelele sante, labeles. Seis patatines, muy bien. ¿Qué más? Luego, seis langostinos. Que voy a enseñaros, dejelos así, para sacar, maripar la arena, lo que se alimentan. Aquí hay, mira, ¿veis? La arena que tiene el langostino, que a veces pedimos por ahí, mira, una a la plancha y empiezas. Entonces, estos langostinos son comprados de una caja congelados, ¿no? Congelados. Vale. Descongelaste, los pelaste. Que no los compren pelados. No, porque son muy duros y... Es que igual te los ven a ti así y piensen que salen ya así. No, 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 no. No, y esos gambes que hay en bolsuques son como de plástico. Cogéis, medio kilo, eran seis, un cuarto, seis. Seis langostinos de esos. Véndelos en el Alimerca, véndelos allí al chilo. Luego, remojáislos, peláis y luego ya dejéis, para que vierais, en vez de abrir todo esto. La operación, que ya es cirujana. La operación, mira. Mira, no sabía que eres cirujana, mam. Mira. Soy de todo, de todo un poco. Ala. ¿Tú crees que en muchos bares van pones a hacer esto? Nada, porque va así los chipirones, no quiten así plástico que traen dentro, que los fin enteros. No, porque así son gallidos. Una vez, una chica que yo llevé a trabajar a mi restaurante, le dije, lávame esa cajina de chipirones y límpialos bien. Al momento, coge un baldín y dice, ya, ya está. Digo, ¿cómo? Dice, ya, sí, sí, al grifo bien. Digo, no, no, yo abro los sacos, todo lo que tiene dentro, quito la piel negra. Así, mira. Ay, no, no, yo tuve muchos sitios y nadie lo hacía así. Digo yo, pero Pepi, sí. Hay que hacerlo así. O sea, o sea, que ojito, ojito. Mira, aquí va, operación plus ultra. Aquí está. La arena. Esto y la arena que comen los bichos. Yo soy muy perfeccionista para esto, ¿eh? Para adornarles tartas como que no soy tanto. Hoy un poco... Ay, por cierto, la tarta de arroz con leche de ayer, ¿qué? ¿Subiste la ahí a donde la tienen que pillar? Mira, te cuento. Empecé a las once de la noche. Sí. Y eran las diez de la mañana. De hoy. De hoy. De hoy. Sí. Y todos esos sores... Toda la noche. Toda la noche subiendo por internet. Si lo mandamos en una bicicleta por ahí, llegan. Bueno, segundo, como van a dobaínos con ajo, dejé un diente de ajo aquí, para sacar el tubérculo que lleva dentro, que dicen que hielo que nos da, que repetimos el ajo. Entonces esto, que ya... Vaya grande que lo... Sí, era grande y estaba ya para... Entonces esto, como que pico los langostinos... Toma otro platín. No, va, bueno. Toma, para que no lo mezcles con la... Traigo uno mayor, no lo hay mayor. Sí. Una madre que te parió. Toma. Uno pequeño. Mira, toma. Uno pequeño. Toma. No lo hay mayor, tómalo. ¿Qué es lo más? Bueno, eso déjame tachar los patates luego, pero... Es y pan. ¿Qué es y gel? Corta los langostinos así. Es y, el baño se te mejore. Eso ya me gusta más. Es que te veía un poco floja y digo, voy pícate el billete a ver si espadiles. Eso no, ya me tocaste el... La moral. Hay que reírse, dicen que no se coge el virus ese. Riéndose bien. Ya. Pues no creía, viendo un vídeo mío, reímonos el de la... Brazo gitano. El brazo gitano. Que se te salía de madre. Ay, santo cristo, lo que la gente se rió. Entonces, adobales un poquitín con el ajín. Y luego ya... No uses nada la pimienta, eh, que mucha gente... No, 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 la pimienta picante. No ves que adoben con sal y pimienta. No, 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 ya que dan la rosca ahí, taca, 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 taca. Y tengo por ahí una eléctrica, pero... No, el ajín, el ajín y el perejil... No ves que decía la Victoria Beckham, que España que olía a ajo. Ay, amiga, o leí los machos que la besaban. La del floresta. Claro, por eso. Sí, sí, decía ella que... A jodenos y a guantanes, que tanto beca y la madre... Bueno, así, la mitad del diente, porque era muy bueno. Entonces, eso, dejámoslo ahí, porque lleva también jamonín. ¿Eso lleva una lonchina o...? Dos lonchinas fininas, las piqué con la tijera, así. De jamón, de cebo y vel. Sí, lo que tengo ahí en casa. ¿Para qué vamos a andar ahí con convenencias de mar? A ver, ahora, voy a la mano que está del ajo. Entonces, también hice... Voy a guardar este yendo en paz. También hice, porque la tortilla por arriba lleva salsa de tomate. Entonces, entre copa y copa hice la salsina y ahora la paso por pasapuré. Si alguien nos vio la mi salsa roja de Pepi... Que ponga en YouTube, salsa roja de Pepi, de la abuela Pepi. Vale, y ahora lo explico yo. Un poco ajo puerro, media cebolla, dos zanahorios pequeñines, cuatro tomatinos y un poco pimiento. Un poco sal y un poco azúcar. Ahí frío y huele. Aquí unos huevinos estrellados así, de esos verdes, como los que cenaste tú. No, o patates. Sí, cené dos azules. De estos azules. Ahí hay, con patates. Cené dos huevinos de estos azules. Ahí hay, con patates. Y una pata negra. Sí. Eso y pata negra. Bueno, y esa salsa con estos patates... Oh, también, también. Y es barato y rápido. Y a la gente puso que le había salido la tu salsa, que es riquísima, y que hicieron como tú, que la congelaron en hueco. Claro. Ahora que va a venir el tomate baratín, acuérdense, el marbellí, que cogió dos cajes y hizo salsa, ese tomate ahí, aquel amiguín mío, que le encantaba la cocina. No, ya, pues ahora. ¿Tienes amigos de todas las cosas? Y sabía estrujarlo bien y ya iba. Lo tengo amigos también por ahí para allá, que me inviten a ir de antes, ¿eh? Pero yo... ¿Qué, vas a pasar la salsina? Voy a hacer músculo. ¿Vas a...? Vale. Así. No sufras mucho, que el brazo tiene que durarte para todo este año, ¿eh? Con dos tendones rotos. La gente no lo sabe. No, no lo sabe. Cuando la trago. No, no. Creo que no. No. ¡Ah! La bolsa... No, igual, eso sí lo saben, pero que los tendones rompieron... Cuando me llevaste al centro médico a mirar, porque digo, tengo un reuma aquí ya... Y eran rotos los demás. Y la cocina, dos tendones rotos y ya apalancaron ahí donde quisieron. Digo yo, pues que sigan ahí apalancados. Fue en la derecha, no me importa. No, porque te sigue funcionando bien, mira. Ya, pero por eso, que aunque la derecha quede un poco floja, igual que están ahora algunos. Ahí, mami, ¿cómo está el panorama nacional? Vale, compañeros. Échese un poquitín de agua ahí. Ahora, ahora voy a echar un poquitín para que caiga para abajo. Ah, vaya. Está súper bueno. A ver. A ver. ¿Echaste ahí un poquitín de agua? Un poquitín para que bajara. Y ahora ya está. Y ahora ya está. Queden ahí las pieles. Y listo. Esto ya para... Mira, podría tener la patata friendo ya. Bueno, ahora vamos con la patata. Ya digo que tiene que ser una patatina rica de freír. Porque hay les que son dures, dures, que no... Y entonces el corte va así. Yo no hago así cruces ni nada. Va a todo lo que da. Como si fuera panadera, pero discontinuo. Pero sí, así, como cuadre. No muy gorda, para que fría primero y luego queda unidina. Ya la vais a ver cómo queda, ¿eh? No como pansaladilla. En bastante aceite. Bueno, entonces ahora vamos a cortar todos esos espantates. A ver, las corteé. Les eché un poquito de sal. O sea que hecha sal antes de... Es que hay mucha gente que echa sal después de fritas. No, no. Sal fina y ahí va. No. Ahí. Entonces, ahora que vayan a ir friando. Y aquí... Y aceite el culo del sartén. No, más, más. No aceite el culo. Un poco de panzorrilla. A ver si lo pueden ver ahí. Un poco de... Para cuando la patata estea, no se apala. Para que salga... Para que cueza un poco, ¿no? Eso, eso, blandita. Ahí. Y aquí eché un poquito de aceite. Y aquí eché los langostinos. Que nos van a saltar, como el otro día. No, no, no. Estos son buenos. Con el ajín, que esto luego va a mezclar... Tráigote una cámara de esas que se ponen ahora, una máscara. Para proteger de las salvicaduras. No, 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 no. Acabo de dar ya maricruz. Usted sí, a pará, tú, de... Sí. Maricruz para las bronzadoras. También es que no salte el otro. Pero no, esto no era lo que salta. A ver, y le... Le seque. Uy. A ver, si yo... A ver, esto me tenés. ¿Sigo grabando, corto? Como quieras. Ah, bueno, no fue una explosión de... No, no, no. No fue esplandeado. Porque igual te ve algún bombero y... He visto los niños que venían aquí un día que hicimos... El... El... Plandeado de... No sé qué era para... La salsa. Alcabrales. Es, es. Hicimos el planteado. Y dijo, bueno, ahora es un poco de brandy aquí. Y lo vamos a flandear. Y ellos, a ver, ponselo uno aquí, yo aquí, yo aquí, yo aquí. Y echan todo el... Uy. Uy. Y luego le dices, Pepi, ¿cuándo volvemos a hacer el torneado? Jesúsín. Ay, Dios mío. Será bello. Bueno, ahora ya están. Y Javier, con lo inquieto que era Jesús, aquí. A ver. Dani no paró de cocinar, muchas cosas. Dani, ¿eh? Sí. Dani es mi chef preferido. De todos. Porque además lo vive. Y si algún día voy yo a dar una clase por ahí a un colegio donde me están invitando, llego a Dani de ayudante mío. Muy bien. Vale, lo prometo. Hay que pedir autorización a la madre. Hombre, y al padre, ¿eh? No, por qué. Aquí somos las mujeres al poder, cojona. Uy. Ay, ay, ay. Y Martín de Piquinín todavía. Porque lo que es el Pepi, que era el discote y el chocolate. Sí. Y digo yo, ¿cómo no lo haces, porque no tenemos ingredientes? Digo yo, ponga a tu padre al teléfono. A ver, Dani. Digo, no entiendo. Huevos, harina, un poco de chocolate y azúcar. Dice, sí, hombre, pero es que estamos todos y arredondos. Y yo, si tengo un bizcocho, hay un paro de comer y comer y comer. Bueno. A ver, los langostinos, que los veamos. No podéis golenos, porque con este ajín, madre del amor hermosa. Bien. Reservamos ahí. Vamos con él. Otro platín para el fregadero. A ver, ¿eh? Sigo con la patatina ahí. Y ahora puedes cortar un pelinazo, que si no avanza mucho y cuando te enfrites ya. Mirad la patatina, ¿eh? ¿Cómo quedó? Yo fui así con el tenedor, dando y dando y dando y... Y ahora ya... Listo. Voy a sacarlo. Le escurres el aceite, ¿eh? Sí. Entonces saco la patatina para ahí. Y entonces llega la operación mezcla. La operación mezcla. Ya en cinco minutos freí la patata, ¿eh? Ahora saco el aceite y dejo justamente así mojado eso. Pero ahora va a operación. El jamón sin freír, ¿eh? Ahí así. Los langostinos con todo el ajito y la salsa va para allá también. Cambio de zona, que si no, no lo ven. Ahí. Que lo echas con toda la... Con todo el jugo que estoy con todos los langostinos y el ajo. Entonces, ahora ya lo entremezclo bien. Les gambines, el jamón, las faltas freílo. Yo me acuerdo que en el restaurante hacías un bol muy grande, ¿eh? Uf, ay madre. Yo iba haciendo tortillas y ponían encima de aquella nevera emplatadas ahí. Y la gente se volvía locos por ellos. Quiero decir que lo pueden tener así hecho por la mañana y luego... Tortillas a la hora de... A la hora de cenar o de comer. Bueno, también fría no sabe mal, ¿eh? Ya. Fría no sabe mal. Bueno, tengo aquí los seis huevos buenos vacíos. Y eché un poquitín de sal porque probé la patatina y estaba un poco sosa. Me parece que echamos siete, ¿eh? Bueno, porque los verdes eran pequeñinos, madre. Si son de este tamaño, echáis seis. Exacto. De ese tamaño así. De XL. De XL. Como todo. El tamaño importa también, ¿eh? En la tortilla sí porque si no, si les queda muy seca. El huevo tiene que ser buen. En la tortilla y en todo. En frito. El huevo que tenga bastante yema ahí para mollar. Que te adurina la yema. Ahora, la mezclo aquí entre el huevo. Para que vean que sobra huevo, que no queda... Que sobra, ¿no? Luego cuaja. Ya está. En caliente. Pin pan, catapun, chin chin. Manuda tortilla. Aquí hay para comer. ¿Qué me pongo de este lado? Que te vean enrollarla. Sí. Auto encendido. Te voy a echar un poquitín más porque estoy sartén. Me parece que no quede muy... ¿Qué tienes? ¿La tú... ¿Cómo se llama la tú? Paletina. ¿Paletina? La paletina tengo que tenerla... La mía que lleva enrollando conmigo ya cuarenta años, señores. Ahora hay muchas así, hachao, pero esta hay un... Tiene marca y todo ahí. Sí, pero... Bueno... ¿Cómo va a encontrarla? Vamos allá, ¿eh? Porque claro, la que no puedan volverla porque ya es un poco jodida, ¿eh? Un poco mucho porque son seis huevos, ¿eh? ¿Puede hacerla así? De dos, ¿eh? Pueden hacerlo en dos veces y no... O así dice redonda. Ah, vale, vale. Porque cuando hice yo para el cumple de Mónica... Sí. Diceles así. Redondes, vale. Si no se... Hoy voy a probar a ver si me sale bien, ¿eh? ¿Cómo no te va a salir bien, mamá? A ver. Ahí va. ¿Y mañana qué hacemos? Yo qué sé. Los bizcochos. Los bizcochos, sí. Pimiento, no sé cuánto y no sé cuánto más. Tengo que estudiar... A ver si piensan que el bizcocho va a llevar pimiento. No, 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 no. A ver, carajo. Concentrémonos en esto, ¿no? ¿A dónde vas ahora? Que te lo voy a enseñar. Vas, déjame con la tortilla aquí a medias. Que te lo voy a enseñar, mamá. Madre mía de mi vida. A ti y a la gente... Lo que vas a hacer mañana, ¿no? Para el bizcocho que va... Y la leche frita. Voy a probar con ello a la leche frita. A ver. A ver, señores. ¿Cómo se llama esto? No quemará la tortilla, ¿no? No. Y a la que ustedes tienen que cuajar bien. ¿Cómo se llama esto? ¿Mantequilla qué? Porque yo no me dio tiempo a... Mantequilla dorada. Con betacarotenos. Eso. Y el que no saca lo que lleme cada... Betacarotenos. Entonces, que diga, y es todo natural. A ver. Porque eso lo leído. Mirad qué color. Como los mil huevos. Mañana yo les seguimos enseñando cuando hagamos... Vamos a hacer un bizcocho con esta y un bizcocho con la otra. A ver qué diferencia vemos. Y yo voy a hacer un poco leche frita con esta porque quiero probar. Mi madre. Vaya sobredosis. A mí no me pone la pierna encima nadie. A ver, volvemos con la tortilla, ¿no? Pues sí. Volvemos. Tendremos que dar la vuelta... Es que es muy grande. Tranqui, tranqui. Que la doy yo ahora la vuelta con dos paletes. Y si no, con un plato. Y es lo que te decía, con una tapa. Sí. Porque me parece una salvajada de grande para hacerla así. Para dar una vuelta así. Bueno, no sé, tú tienes un par de... O sea que... A ver, mi alma. Espera, voy a correrla para allá porque no tiene sitio y para acá. Vamos allá, ¿eh? Llamo a una grúa. ¡Hala! Mira. Como un rato gitano, cariño. Mira. Me cago en rosa. Aquí XXL todo. Aquí vamos, hombre. Vamos ya. ¿Viste? Dios. Espera, voy a ampliar porque no lo coge. No. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Esto y de tamaño cachoto. Y aquí queda un poco huevo todavía. Que yo tengo la cosa del huevo. Será así. Ya lo sabes, que pasé fame del huevín, que era para el dinero. ¿Y por qué te gusta hacerla esta así enrollada? Porque era así la tortilla siempre. Porque no sabe, sabe diferente. Sí. Aplastar. Aplastar. Grúas el roxo. Que venga para acá, da ahí la vuelta a la tortilla. El roxo. Fue un buen cliente mío del restaurante Pepita. Sujeto te... Espera, ¿eh? Ahora. No, no. Yo porque quiero que fríe un poco por ahí. Ah, vale, vale. Así, por ese lado. Que quede jugosina, pero no muy cruda. ¿Eso a gusto del consumido? Ay, qué pinta, madre de Dios. Sácala y ahora va la operación. Tomate. A ver, una arberita sacada, un plato guapo. Mira, Miguel y Noelia, cuando vean esta noche el vídeo, que lo ven en el televisor, van a acordarse. De esta tortilla, porque la... Les encanta. Vamos para allá. Y luego va el tomate. Aquí. Ahí. O sea. A ver, mi alma. Mira, hasta salió el sol. A ver. Pedazo. Huele. Ay, Dios mío, cómo huele esa gamba y esa patata y todo eso. Pero claro, ahora al fregadero. Mira. Mira ahí. Pero tienes unos cuantos que quieren venir a fregar, ¿eh? Bueno, igual escojo por la mano yo cuando esto se rega. Sí, y vas haciendo, ¿cómo se llama? Selección. Selección de personal. Si te aguanten el ritmo, que lo veo complicado. Que me aguanten, que me hagan como yo quiero y luego comen gratis. Que eso yo no gratis. Ahora. Pues. Salgo yo ahí abajo en la carretera. Señores. Tortilla de pepi. Ay, ¿cuánto podría cobrar por esta tortilla? Un huevo. Un tiembalor, ¿eh? No. Un huevo, mamá. Y pasa el halcón ese que tenemos criando y cógete la tortilla. Nada, cógeme los pollitos, no me hagas. Bueno, pues ahora el tomacín de pepi, que esto es una bendición. Como si fuera una tarta, Maripaz. Sí. Ay, no, está gordino. Calla, Betis. Hay alguno que viendo los vídeos dice que está salivando. Claro. Dígolo yo. Digo yo. La gente, según lo pongo, según lo digo, que el amor, el amor que pongo en todo lo que hago. Porque, a ver, señores, si no tuviera placer en esto que hago, lo dejaba mañana. Porque siempre vencí y convencí con la calidad y nunca engañé a nadie. En algún sitio vas y dicen a los camareros, hay que vender la merluza que está pasándose ya. Yo no. Yo. Tú vas a cerrar la ventana, que dejaste agua. A ver, Betis, Betis, ¿dónde estás? ¿Qué te pasa? ¿Para allá? No, creí que estaba fuera. Ya. Tengo aquí, mirad, señores. Qué geranio me da la alegría. La vista y estos plantines rojos. No sé, ayer ya salimos fuera y vieron el... Ayer, ¿eh? Claro, el retaco. Otro día hay que ir a los pollitos, para las zonas de atrás. También puse pollitos ya ahí, la de Dios. Ay, madre mía del amor hermosa. A ver, tortilla de la casa de la abuela Pepi, XXL. Esta da para comer. Si hay alguien que la come entera, ¿eh? Yo creo que sí. Pues sal, con el plato de Galicia. Puse a Turias y Galicia. Y ahora, ¿sabes lo que vamos a hacer? Cortar un poquitín y que la vean por dentro. Ay, la hostia, ahora ya el corto, madre mía de mi corazón. Ya, como si fuera... Póngalo aquí de lado. No hace falta ni que lo cambies de plato. Ya, por abrir... No, no, bigote. Ya, por abrirla por dentro. Sara, ¿quién dijo miedo? Ahí voy yo. Ahí estamos. Pero ahora... Muevesmela un poquitín. Y así que vean... Muevo esta para aquí. Eso es. Muevo la otra para allá. Y ya estamos entrando. Mirad, jugosa, mirad. Voy a cambiar esto, que se vea mejor. Langostino. A ver, no sé por qué no se ve bien esto. Necesitamos un cámara de televisión, pero que tenga el cursillo hecho, ¿eh? No como yo. A ver, si me acerco, ve ese peor. Ahí. No, yo creo que lo están viendo. A ver, ahora... Ahí. Está jugosina. Aquí hay... Cualquier día va a caerme la cámara dentro de la tortilla, entre tú chupando el deula. Como está la salsa, igual. Está buena, ¿no, mamá? Está para coger pan. Y mollar. Y aquí no hay tiquismiquis. No. Aquí hay... Maricones les justes, ¿eh? Lo puro, lo auténtico, lo fácil de hacer. Y no es muy caro, porque seis langostinos, los huevos, un poquitín de jamón que no llegaba a 30 gramos. Entonces... Es patatines y un poco de aceite. Y aquí comen un matrimonio con una ensaladina y al lado, bastante salsina, para que muellen los guajes. Una barra de pan y a mi salud y a la de ellos. Muy bien. Y los mexicanos que me siguen, que le echen chile picantito ahí, mi alma, al movimiento. Que cuando quería ligarte a ti, mexicanito, y tu madre no cansa. No, no, no. O sea, quería que fuera sola, debajo del agua, buceando. Era yo una rapacina, de aquella. Ay, madre. A ver. Como para dejarte, yo era como la pantoja. Peor. Allí no se meneaban y íbamos. Bienvenido con los italianitos. Madre mía, madre mía. Cuatro chavalines de 18 años que llevé conmigo. Y yo no las dejaba salir del hotel, aquí conmigo, y a pasear conmigo, y a la playa igual. Pero la mamá, digo, sí, la mamá está aquí, compañero. Ay. A ver. Acabaremos con la tortilla, ¿no? Ahí tú no chilles, ¿eh? Ahí con la tortilla. Hola. Acabar la foto ahora. Venga. Mañana más. ¿Eh? Besitos. Venga. Chao.